Hola, muy buenas tardes. Hoy, prosiguiendo con las entrevistas dentro de la semana de espectáculos espectaculares, tenemos a Manuel López, payaso de hospital. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de que estés aquí, que nos cuentes un poquillo sobre lo que es un payaso de hospital, un clown de hospital, un doctor sonrisa. Para la gente que no lo sepa, ¿qué le dirías tú qué es? Pues qué es un doctor sonrisa, un payaso de hospital. Yo creo que somos como unas figuras que de alguna manera llevamos el arte del payaso dentro de estos ejercicios tan difíciles para el ser humano que son los hospitales, ¿no? Y realmente, bueno, trabajamos con niños. Yo trabajo desde Fundación Teodora, trabajamos solamente con niños. Y lo que hacemos de alguna forma es una forma de acompañamiento a través del arte, del payaso, magia, música. O sea, al final, el payaso es como la base del lenguaje, pero utilizamos mucho más lenguajes, ¿no?, que pertenecen al mundo de las artes. Y es una parte también del círculo social, digamos, que se diga a acompañar a los pacientes ingresados a su familia dentro de los procesos de enfermedad que sufren los niños dentro de los hospitales. Bueno, también hay una labor que tiene que ver con el personal sanitario y con la relación que se crea con ellos, que también, digamos, que también influye de alguna manera, ¿no? O sea, que... Una labor con el personal sanitario, me dices. Del payaso con el personal sanitario, también. Claro, porque, ¿sabes? Nosotros, una vez que tú entras al hospital y empiezas a hacer tu trabajo, el trabajo del payaso, digamos, que llega a todo el mundo con el que interaccionas, ¿no? Y claro, y uno de los que más llega, digamos, por el trato que tenemos con ellos, porque al final genera también vínculos, porque realmente ellos son los que están allí siempre. Los pacientes van y vienen y depende de los malitos que estén, están más tiempo o menos, pero los que están allí siempre son los personas sanitarios, ¿no? Y entonces siempre se van creando vínculos y creo que para mí, una de las partes importantes del trabajo es el trabajo con los sanitarios, ¿no? Porque además ellos son como aliados, ¿no? Que tenemos ahí, de alguna manera, ¿no? Que si empiezas a tener, mientras más aliados tienes, entonces cuando llegas no estás solo, ¿no? Como que llegas y llegas, eh, marcapasitos, ¿qué pasa? Y ya empiezas ahí, digamos, que el trabajo empieza ahí, ¿no? Desde que te das la llave, bueno, desde que entras por la puerta del hospital prácticamente, como que parece que ya te has puesto la nariz, ¿no? Sí. Y bueno, y está. Y que a ellos también al personal sanitario le vendrá bien también ese momento de distensión y de risa, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Que al final también se ha, digamos, que se incluye incluso dentro de los, no sé cómo llamarlo, dentro de las capacidades que tenemos, dentro de los lugares a los que llegamos, el personal sanitario es uno de los que se habla todo el rato que es necesario que haya una interacción con ellos, porque ellos son los que están ahí siempre. Y es como que si tú le, si tú eres capaz de cambiar la actitud de un enfermero, por ejemplo, una enfermera, y consigues que tengan un rato de distensión, que se rían, que estén a gusto, eso, digamos, que llega también a muchos niños, ¿no? Claro. Y a muchas familias, porque no es lo mismo que tú estés ahí como estresado, que estés tranquilo, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, porque la gente ya nos conoce y cuando llegamos es como que ya te reciben y siempre nos invitan a un zumito, te invitan a comer unas galletas o lo que sea, ¿no? Y la verdad es que sí creo que es como básico, ¿no? Ese también es el trabajo, no solamente con las familias y con los niños. Vale. Bueno, ya me has contado un poco ahora mismo eso, pero eso, que en los hospitales hay muchas veces que hay situaciones muy duras, ¿no? Y supongo que recibís una formación con respecto a cómo eso, cómo elaborar ese tipo de trabajo en los hospitales. ¿Nos puedes contar un poco acerca de la formación que reciben? ¿Qué recibís? Claro, digamos que la formación artística o teatral o de clown y, digamos, artística en general, se supone que ya cada uno la tiene que tener, ¿no? Como que esa parte, por menos en Fundación Teora, que es donde yo estoy, se hace también en formación artística, pero es como más pequeño, o sea, digamos que es como más pequeño, hace más encuentros una vez al año, dos veces al año, y ahí hay partes artísticas. Pero hay una parte que es más como la parte terapéutica, digamos, o entre comillas, o de acompañamiento, que claro que sí que nos forma, porque digamos que el lugar donde se desarrolla la labor tiene unas características muy concretas que tienes que entender muy bien, ¿no? Y aparte el tipo de trabajo, como es un trabajo de acompañamiento, digamos que casi no es importante lo que nosotros hacemos, sino que es un trabajo más de escucha, de ver lo que necesitan ellos y acoplarte tú con tus tonterías y con tus cosas en la necesidad que tienen ellos, ¿no? Que la verdad que es un trabajo difícil y que no siempre se consigue, digamos que uno llega y ya te impones tu arte, de alguna forma, y ellos también lo cogen, ¿no? Y al final funciona porque digamos que la labor se realiza, pero como utópicamente el trabajo es un trabajo muy de escucha, ¿no? De que tú entras a una habitación, abres y de repente escuchas lo que sucede y ahí te vas acoplando con tu arte a los que van, de alguna forma, demandando a ellos, ¿no? Que se podría decir que ya si el clown tiene que tener una capacidad de escucha del público muy grande, pues un clown, un payaso de hospital casi más, porque es un poco más delicado. Claro, sobre todo porque el payaso de hospital hace, o sea, el payaso de escena, digamos, hace, tiene un espectáculo, ¿no? Que va a hacer y entonces la relación del público sí está viviendo, pero aquí no hay un espectáculo que hacer. Aquí lo que hay es que hay unos niños que están ahí, a lo mejor te lo encuentras en la cama, que estás ahí tumbado, que a lo mejor tiene un suero, que no sé, que lleva sin reírse un mes y tú tienes que entrar y primero que recibes toda la información de lo que sucede y a partir de ahí con esa información pues tienes que hacer algo, o no. O a lo mejor no tienes que hacer nada y a lo mejor en el no hacer sucede algo en el otro lado, ¿no? Es como otro rato un trabajo de como yo entro, recibo información, a mí me sucede algo y la mando al emisor, digamos, el emisor recibe lo que yo le traigo y ahí se genera como una especie de vínculo y ahí empieza ya, sucede algo siempre, ¿no? Y si no te sucede algo pues ya tengo yo mis cositas en la bata para que suceda, ¿no? Que también sea un poco el trabajo, ¿no? Hay veces que no, que bueno, pues no sucede nada y bueno, en la primera relación, digamos, y a partir de ahí, bueno, pues ya propones, ¿no? Supongo que tendréis una serie como de números en vuestra manga, ¿no? Para que no solamente vais con una propuesta, sino tenéis varias propuestas. Aquí, por ejemplo, hay otras, en Teodora en concreto no tenemos, no tenemos números montados que hacemos, ¿no? Nosotros trabajamos casi siempre solos, o sea, individualmente, y bueno, claro, yo tengo muchas cosas pues de magia, de música, de cacharros, de una meloneta, que no es que haya números que tenga, ¿no? Sino que ya sé cómo utilizarlo, pues la experiencia también al final sabe cómo buscarle el lugar que tiene los cacharritos, ¿no? Digamos. Y luego hay otras fundaciones, otras asociaciones que trabajan en dúo y sí que tienen como gas concretos, ¿no? Bueno. Pero nosotros, en nuestro caso, es como que va más a la impro, ¿no? Más a la improvisación, ¿sabéis? Bueno, eso con la experiencia supongo yo que, como dices, ya sabes cómo entrar, o dependiendo de lo que te encuentres, sabes cómo empezar a interactuar, pero ¿qué más ha dado la improvisación? Es muy curioso porque yo llevo como ya casi creo que en mi quinto año ahora, ¿no? Y es como que al final, no sé, es como que también por edades, digamos, ¿no? Sin tener que mirar qué edad tiene para saber lo que va a hacer, sino que empiezas a aprender un poco como, depende, no es lo mismo que tengas dos años, que tengas siete o que tengas diecisiete o dieciocho, imagínate, ¿no? Entonces como que tus cacharritos que tienes como que se pueden adaptar más o menos al tipo de edad, ¿no? Porque hay algunos que se tragan, digamos, que la magia le funciona porque son pequeñitos y no, y digamos que les maravilla, porque ellos les maravilla todo, hay otros ya que tienen, imagínate, a los siete años o por ahí, que tú quieres ser más listo, ¿no? Entonces quieres saber el truco, ya la magia tienes que transformarla de otra manera para que al final le enseñes el truco, o sea, como que se rían o se jueguen de otro lado, y me lluno de dieciocho años, pues, hace un truco de magia y como no sea judío o alguno de estos, como que tienes que entrar a otro lenguaje, ¿no? Incluso hay una cosa que es muy interesante que tiene el payaso hospital, es que hay veces que es como que te quita la nariz, ¿no? Como que no sirve el personaje, que sería como tu clown de hospital, ¿no? Y el que sirve es que apareces tú, ¿no? Cuando de repente es como que te sientas y tú, yo soy Manuel, que estoy hablando con la gente, y bueno, y funciona eso, ¿no? Funciona el decir qué tal, cómo estás. Sí, simplemente que vean a otra persona que fuera de su ámbito o de su familia, que está hablando con él, que se interese con la persona y ya está. Simplemente muchas veces eso, sentir que hay alguien que también te escucha, pues, puede ser una gran ayuda. Es un trabajo muy de sentir, como tú dices, ¿no? O sea, como que hay que estar muy abierto y también un poco a la escucha propia, ¿no? De cómo está uno. Claro, porque hay muchas situaciones que vivimos que no son fáciles, ¿no? Entonces, claro, entrar en algunos ambientes, que a lo mejor te han recibido una mala noticia, o de repente le han dado los resultados de un TAC y le han dicho que no se ha curado. Claro, entonces de repente tú no sabes nada y tú entras ahí y, claro, de repente te encuentras una densidad, digamos, en la habitación que, claro, que de alguna forma tienes que torear. Y hay muchas veces que han dejado irse y dar las gracias. Y dejarle su tiempo y ya está. Claro, porque te han recibido las desgracias y me voy porque no es el momento y ya está. De otra forma, siempre las enfermeras te suelen guiar bastante, ¿no? En cuanto a cómo está el ambiente ese del cual estás hablando en la habitación. Claro, porque siempre pedimos la información sobre todo de medidas higiénico-sanitarias, ¿no? Que a lo largo con el coronavirus, pues imagínate cómo está todo esto. Esto es que no me empiezo a currar, de hecho, todavía después del coronavirus, por lo menos en Madrid, ¿no? Y, claro, tú siempre preguntas si están aislados, si tienen algún tipo de infección, digamos, y si a lo mejor están inmunodeprimidos, que también cuando están inmunodeprimidos tienes que pasar con una serie de medidas, ¿no? Que a lo mejor tienes que poner tu mascarilla o directamente no puedas pasar, ¿no? Entonces eso es siempre lo que preguntas cuando vas, digamos, en una planta. Y a partir de ahí ellas te suelen decir, que son casi siempre enfermeras, mujeres, ¿no? La mayor mayoría te suelen decir, uy, pues mira, ten cuidado en no sé dónde que ahora está cabreado el crío y lleva tres días que no quiere ver a nadie. O yo qué sé, o de repente está dormido, ¿no? Y luego ya tú ya, con esa información, pues, ahí un poco manejando, ¿no? Y luego me parece que cuando entras todo cambia, porque luego está cabreado y luego de repente te ven y se la quita el cabreo. Sí, porque puede que esté enfadado con, yo qué sé, o con su madre, su padre, o no sé qué, pero con el enfermero que le viene a pinchar, pero contigo que vienes a jugar con él, pues creo que la relación es distinta. Hay una cosa muy interesante, que creo que es interesante decirlo, que es como que nosotros, cuando vamos allí, jugamos con la parte sana del niño, ¿no? Que mucha gente pregunta siempre, tío, qué duro, no sé qué, ¿cómo podés hacer esto? Y en realidad porque al final nosotros focalizamos con la parte sana y yo no me fijo si no tiene una pierna porque la han cortado o porque ha tenido un accidente o lo que sea. Yo me fijo que hay un niño que está ahí y quiere jugar y ahí yo me agarro, ¿no? Porque si no hay veces que sería complicado. Y otra cosa que tenemos, claro que sería complicado... Para vosotros. Claro, si te focalizas en la parte enferma, como que sería muy difícil, ¿no? Ya. Y otra cosa que tenemos, que también es interesante como decirla, ¿no? Es que nosotros siempre les respetamos sus decisiones como una máxima del clon de hospital. Que si yo entro y le digo, ¿crees que me quede? Y me dice que no, yo me piro directamente. Porque realmente somos los únicos, digamos, que les permiten... Que le dan esa oportunidad, sí. Porque los enfermeros llegan y le pinchan, nadie le pregunta, la madre... ¿Sabes? Como que ellos son ahí un poco... Como no tienen capacidad de decisión, entre comillas. Y nuestra labor también es como que ellos, digamos, te he visto, sé lo que quieres y... Y como no crees que esté aquí, me voy, ¿no? Un poco como validarle su capacidad de decir también, ¿no? Sí. Bueno, has dicho que trabajas solamente con niños, por lo que has contado un poco, hasta 18 años, ¿verdad? Bueno, a lo mejor puede ser que haya alguno más grande, a lo mejor porque se haya quedado por ahí la planta... Porque prefiero estar ahí, pero si no, es pediatría solamente. ¿Tú crees que también los beneficios de... Los beneficios de... Bueno, de esa actividad, me iba a decir. Los beneficios del payaso hospital también podrían ser buenos para los adultos? Para las personas adultas? Claro, yo estoy convencido de eso, ¿no? De que... Claro, es que yo creo que todo el mundo que está en un hospital, al final, es vulnerable, ¿no? Se convierte en una persona muy vulnerable y... Incluso los ancianos, ya cuando son mayores y todo esto... Pues claro, son un poco como niños, ¿no? Como que vuelven incluso a etapas como infantiles, así, ¿no? De desarrollo, ¿no? Y claro, de repente... O sea, a todo el mundo le gusta la música, a todo el mundo le gusta... Que le digas cuatro tonterías y a todo el mundo... Ya, a irse. Claro, y además, en los ancianos, además, hay mucha gente que está en los hospitales solos, ¿no? Porque a lo mejor la familia no puede cuidarlos. Porque con los niños es más difícil que un niño esté solo, ¿no? Tiene que ser una circunstancia muy... O muy grotesca, ¿no? Para que un niño esté solo. Pero con los adultos sí que pasa bastante más, ¿no? Hay... Que tú sepas ahí aquí en España... ¿Hay payasos de hospital para adultos o solamente hay para infantil? Sí, sí, también hay para adultos. Vale. Por ejemplo, en Ibiza, que es donde yo vivo normalmente, ¿no? Hay unas... Están payasos hospital... Sí. Que mi compañera trabaja ahí. Y como en Ibiza no hay muchos niños, en el hospital hay una parte que van también adultos. No. Y... Y ahora me cuento un poco... No sé, como que es una... Es una situación bastante agradable también con los adultos, ¿no? De repente, imagínate, les puede... Con una cordial le puedes tocar un paso doble, un poquito de chocolatero, ¿no? Imagínate. Claro, y de repente esa gente están ahí y como que les... O sea, les rememora muchas cosas de su vida y claro, eso ya quieras que no, es terapéutico también. Y los evade también un poco de toda esa situación. Sí. Un poco la... En parte la... No sé si evade la palabra, ¿no? Pero... Como que hay parte de la función del payaso en el hospital es como salir a un mundo mágico, ¿no? Que no tiene tanto que ver con la realidad de estar ahí enfermo, cerrado, que no puede salir, ¿no? Y de repente como que le ofrece un mundo de... Que en los niños es mucho más mágico, ¿no? De ilusión, de... Yo qué sé, de casi un cuento, ¿no? Y claro, eso les hace que... Que de alguna forma se conecten también con su... Con su propio mundo interior, ¿no? Con su propia creatividad, ¿no? Y los adultos supongo que es totalmente igual, ¿no? Porque si tú eres capaz de... De evocar, no sé, una situación en tu vida donde bailabas un... Un choti con... No sé, que me ocurre, ¿no? Con tu mujer y de repente te tocan un choti... Pues como que ya te va a llevar a un lugar emocional que te va a sentar bien, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? ¿Qué te pasa a ti cuando te pones la nariz y cuando cruzas la puerta y entras por esos pasillos? Y... ¿Cómo reaccionas? Bueno, me has contado ya así, bueno, un poco, pero... Quiero que me cuentes un poco sobre... ¿Qué me pasa? Sí, sobre ti. Sobre cuando... Porque, bueno, ahora mismo estamos hablando con Manuel López, persona. Seguramente que seremos diferentes si hablásemos con tu clown, con tu payaso. Marcapacitos se llama mi payaso. ¿Ah? Doctor Marcapacitos se llama mi payaso. Doctor Marcapacitos. Y que... ¿Qué te sucede a ti como Manuel cuando te pones la nariz y te conviertes en doctor Marcapacitos? Bueno, yo que tú que sabes también cómo funciona el clown y esto, pues... Es que entras a otro lugar, ¿no? A un lugar de ti que tiene que más que ver con tu parte vulnerable, con tu niño, ¿no? Con... Con el juego. Entonces, yo que sé, pues es que... O sea, directamente la energía cambia totalmente, ¿no? Porque... A mí me ha pasado, por ejemplo, de llegar a trabajar sin ganas. Porque de repente me ha pasado algo en mi vida, que estoy triste. O yo que sé, que me he separado de una pareja, lo que sea. Y estoy ahí con mi dolor propio, ¿no? Y claro, de repente, nada más que empezaba a maquillarme, empezaba a ponerme ahí la bata, a no sé qué, no sé cuánto, coge los cacharros, de repente entras a otro lugar que no... Un poco te olvidas de... Te sales de tu drama, ¿no? De alguna manera. Y como que te vuelcas en la otra persona, ¿no? No que te vuelques, sino que tu punto de vista, eso es como... Tu enfoque es más hacia afuera. Son ellos, ¿no? Y claro, pero bueno, en el fondo tú arrastras también tus emociones y tus cosas, ¿no? Entonces, me ha pasado a veces que de repente estoy súper vulnerable y ellos, los niños se dan cuenta, pero los niños son muy sensibles. Y entonces, casi que a veces me han ayudado a mí más ellos que yo a ellos, ¿no? Y claro, de repente conectas con algunos y ellos te ven, ¿no? Claro, porque tienen la mirada súper clara, ¿no? Y el clown tiene también esta mirada muy clara, ¿no? Y claro, de repente es como que casi sientes que te dan la mano y te dicen... Bueno, no pasa nada, hombre, no te preocupes. Fíjate, yo estoy aquí y estoy también... No pasa nada, podemos jugar, ¿no? Y realmente me han pasado a veces de estar mal y salir de allí diciendo... Wow, tío, este trabajo casi que lo hago más por mí que por ellos, ¿no? Porque me sienta, me sana a mí de alguna manera, ¿no? No, porque también es muy reconfortante, no sé, el saber que estás ayudando también a alguien, ¿no? Sí, el contacto, yo creo que el contacto humano en sí, ¿no? Como que el contacto con otros humanos ya nos cura de alguna manera, ¿no? Y pasar buenos ratos con los otros humanos, también. Claro. Que es lo que también se hace con el clown, porque al final el clown lo que hace es jugar. Como tú dices, jugar con esa parte sana y con esa parte... Claro. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué te ocurrió meterte en este mundo? Yo qué sé, como tú ya sabes, yo he estudiado medicina, ¿no? Y trabajo también, trabajo de médico también. Y entonces, cuando empecé ahí a estudiar medicina, me sentía que, digamos, que mi labor ahí era... Como yo tenía otro flow que no tenían los médicos, ¿no? De alguna manera. Y que había algo mío que yo podía aportar dentro de esos lugares que como médico solo no lo aportaba, ¿no? Y que tenía que ver más con divertirse, con salirse de esta gravedad que parece que tenemos los médicos también, ¿no? Como que estás todo serio y siempre estás ahí con... No sé, como que son todos muy inteligentes y muy cabezones, ¿no? Y muchos... Y como mucho todo el protocolo... Como que desde el médico hay veces que como que te separan mucho de la humanidad, ¿no? Porque están todos estos protocolos y la medicina defensiva y todas estas cosas, ¿no? Que en parte también te hacen que puedas seguir haciendo tu trabajo porque es un poco fácil, ¿no? Y claro, y de repente yo me he dado cuenta que tenía otras necesidades, ¿no? Y entonces, bueno, en los últimos años de residencia cuando estaba en el Hospital de Madrid, en Granada, pues empecé a montar como una especie de voluntariado ahí con la gente... Bueno, con los colegas del Cabo y la gente que estaba en Granada que ya hacemos clowns. Y bueno, y ahí me di cuenta que yo tenía... O sea, que parte de mi camino en mi vida tiene mucho que ver con eso, ¿no? Claro. Y bueno, ya me presenté a Teodoro, me cogieron y ya pues ahí... Pues terminé, como te digo, en mis quinto años. Y a mí la verdad es que me siento muy bien. O sea, que estoy muy contento con hacer este trabajo y... Y me siento muy realizado, la verdad. ¿Crees que ser un payaso de hospital es una cosa seria? Es una cosa muy seria y muy poco seria al mismo tiempo, ¿no? ¿Contradictorio o qué? Sí, bueno, es muy serio en el sentido que creo que el trabajo que hacemos es un trabajo que tiene un impacto bastante fuerte en la gente que está allí, ¿no? En este sentido, es serio en el sentido de que creo que es una labor que es muy necesaria y que tiene... Bueno, porque tiene un lugar que, siendo necesario, tiene una parte seria, ¿no? De tratar la parte humana y la parte de acompañamiento más humano, ¿no? Claro, pero luego de serio, de serio... Lo que es el trabajo en sí, no es todo lo mejor lo que lleva detrás. O bueno, tú como Manuel te lo tomas muy en serio, pero luego... Claro, pero luego, mientras más llegues a, digamos, a pasártelo bien y a poder hacer que el ambiente comprimido de alguna forma se abra, pues bueno, eso desde la seriedad se consigue más desde el otro lenguaje que no es tan serio, seguramente, ¿no? ¿Qué te llevas en tu maleta de todas esas veces que has entrado en las habitaciones? ¿Cuántas sonrisas te lleva tanto de familiares o alguna experiencia o algo así que te haya, bueno, no marcado o qué...? ¿Cuántas sonrisas tienes ya en tu maleta? Bueno, la maleta está llena de sonrisas y de amor y de abrazos y de... Es muy agradecido, ¿no? Porque la gente que tú vayas ahí a darle ese espacio de conexión, ¿no? De risa, de compresión de la tensión que hay, ¿no? De... La gente te lo súper agradece, ¿no? O sea, que es como algo que desde el corazón... Tú ves que... Imagínate un padre que no ha visto reír a su niño desde hace un mes, por ejemplo, ¿no? Y de golpe entras tú ahí y no sé cómo lo haces, pero consigues que de golpe se ríe, ¿no? Y ves que la madre directamente... Porque el trabajo del payaso es muy 360, ¿no? Como que tú estás pendiente del niño, pero también de la madre, de la abuela... Como que intentas incluir a todo el mundo, ¿no? Dentro del juego, ¿no? Y claro, de repente que tu niño, que a lo mejor tiene, yo que sé, esta oncología... De repente se ría y lo ves que otra vez está vivo y que está jugando, claro, pues la madre... Eso le da el corazón, se lo... De repente ve a la madre que está llorando... Porque, ¿sabes? Como que es una... La verdad es que es una suerte, tía... A ti que te gusta venir, claro, aunque yo sé que este trabajo te gustaría hacerlo... Es un... Es una suerte el poder estar ahí, realmente, ¿no? Porque entras a unos lugares tan íntimos, ¿no? Un espacio tan íntimo que la gente te deja entrar a su... Bueno, a su dolor, a su alegría, a su espacio, ¿no? Y poder estar a transitar esos espacios con tu dolor, con tu alegría y con tu realidad... Con tu... Un bagaje emocional, porque eso lo tienes también siempre, ¿no? Claro, pues es un regalazo, ¿no? Porque hay veces que... No sé, por ejemplo, me viene ahora una historieta así, ¿no? Con un niño, ¿no? Que estaba en La Paz, ¿no? Que estaba ahí... Me creo que estaba en trasplante, ¿no? Y además, siempre estaba como aislado, que no podías tocarlo, ¿no? Estaba lleno de vida, ¿no? Como que estaba súper loquísimo... Quería llegar a ir a tocar todas las cosas, pero no podía tocar nada porque estaba en un bicho, ¿no? Estaba ahí muy deprimido y entonces no podía... Bueno, no podía entrar a escenas con ella solamente desde la distancia, ¿no? Claro, de un momento ya que lo veía siempre, porque hubo una temporada que iba ahí siempre Y ya todos los trucos que tenía en la bata se me habían acabado Entonces ya lo que hacía es que le cantaba canciones O directamente me pegaba carajazos por ahí contra las paredes Ya era como había hecho todos mis recursos que tenía Para poder enseñarle cosas nuevas, ¿no? Y claro, entonces el ukelele siempre era un recurso, ¿no? De repente le podía cantar una canción, le podía hacer cualquier historia Y hubo un momento que después del verano volví, ¿no? A La Paz y me dijo una enfermera Le pregunté por ahí y me dijo, no, ¿he ha ido de viaje? Me dijo ahí tipo eufemismo, ¿no? Para decirme que en verdad se haya muerto, ¿no? Y claro, me lo dijo de una manera de viaje Y yo le dije, ah, ¿pero dónde se ha ido? ¿Que se ha ido de su tierra? Sí, de viaje Bueno, hasta que me dijo que realmente se haya muerto, ¿no? Claro, yo de primera me quedé como diciendo, hostia puta Como que me afectó, ¿no? Pero en el fondo fue como bueno O sea, como que directamente lo llevé a desgramatizarme a mí mismo Y fue como, bueno, por lo mejor es mejor Porque bueno, llevaba ya mucho tiempo ahí La verdad que el pobre sin poder moverse, tal y cual, ¿no? Pero de repente me dijo la enfermera Como, creo que ha hecho una cosa, ¿no? Me dice, ¿sabes que había pedido hacer clases particulares de ukelele? Ah, sí En el hospital Claro, y ahí cuando me dijo eso, ahí sí que es verdad que O sea, ahí me desmonté, ¿no? O sea, de repente ya empezó, o sea, me hizo un nudaco Me fui por ahí solo, empecé a llorar Y claro, y ahí me di cuenta de que realmente el vínculo conmigo Que él había tenido había sido súper potente, ¿no? Como que de repente era como algo, como una luz que él tenía Que sabía que cada juega vez que iba a visitarlo Bueno, pues le había encantado nuestra interacción Y de hecho había querido aprender a tocar ukelele, ¿no? Y que seguramente que eso de los últimos meses de vida Que el pobre psico tuvo, pues, tuvo una ilusión, ¿no? Y al final eso Había como una luz ahí, como una pequeña luz de vida Que le llegaba de vez en cuando Y claro, y por ejemplo esa es la parte, digamos, más Del trabajo emocional, ¿no? O de gestión emocional de lo que ves ahí Que, por ejemplo, siendo médico no es igual Porque siendo clown más con el pecho abierto Y estar todo el rato en la interacción de corazón a corazón, ¿no? Y siendo médico que pasa desde otro lado Y yo gestionar toda esa parte Bueno, se supone que tenemos una psicoterapeuta Que nos van ayudando Yo en mi lugar tengo mi psicoterapeuta propio Que me hace mi seguimiento, mis cosas, ¿no? Y creo que sin este tipo de apoyo es complicado, ¿no? Porque hay situaciones que... Donde tú transitas Que te tocan, ¿no? Que te tocan muy dentro, la verdad Bueno, Manolo Bueno, Emanuel Algo... Algo que nos quieras... Que quieras contarle También a los jóvenes y las jóvenes que nos están viendo Que eso, sin yo preguntarte nada ¿Algo que quieras decir? Bueno, yo creo que... Un poco es como defender la labor del payaso, ¿no? En todos los lugares, ¿no? Como que muchas veces La gente no se toma tan en serio a los payasos, ¿no? Y como que ser payaso... O sea, viene siempre de un lugar de mucho amor a los demás, ¿no? Y de... Porque al final que... Es como enseñarte a ti mismo para... Y para que la gente se ría, ¿no? Para que la gente disfrute Oye, creo que es una cosa que... Que entra como un oficio muy loable, ¿no? Es muy... No sé, como que es muy respetable, ¿no? Y bueno, y que cada vez más... O dentro de los hospitales, en geriátricos, en payaso social, ¿no? En... En tantos ámbitos que se están... Que ya hay incluso estudios, ¿no? Que... De la labor del payaso en el ambiente social Y que bueno, que yo creo que dentro de unos años Cada vez vamos a tener más espacios Que vamos a ser conquistados por los payasos y que... Y que bueno, que cada vez... Conquistados con los payasos, me encanta Claro, y que cada vez que vean un payaso en la calle Que no... Que lo... Que lo... Que lo trate con el respeto que tiene, ¿no? Porque hay gente que tiene mucha formación y... Y muchas tablas detrás y que... Que de alguna forma se han puesto a servicio para... Para... Para un bien tan grande como es hacer... Hacer reír a la gente Sí... Y es que siempre con un colega con el que me dice que es payaso Y me dice... ¿Aquí viene el médico payaso? Y yo le digo... Mira, tío, que los payasos sin ser médicos ya... Son como... Como los médicos del alma, ¿no? Porque... Totalmente... En unos lugares hay a la gente que los ponen blanditos Y le hacen que se conecten con sus... Con sus emociones y con su vida, ¿no? Con sus valores también, ¿no? Bueno, Manuel... Muchísimas gracias por haber contado un poquillo sobre lo que es payaso hospital Y sobre tu experiencia y... Y eso... Que... Muchas gracias y... Muy buena tarde Bueno, Isabel, muchas gracias a ti por invitarme Que es un placer aquí hablar de estas cosillas Y un placer hablar contigo también Y nada, que... Que vaya todo muy bien Venga... ¡Gracias!